Señoras y señores, aquí vienen Ido Joam, Easy, en la canción colombiana. Chicos, chicos, están impoliticados, no hay tiempo, tiempo, todos con las manos arriba. Chicos, chicos, están impoliticados, no hay tiempo, tiempo, todos con las manos arriba. Chicos, chicos, están impoliticados, no hay tiempo, no hay tiempo, no hay tiempo, no hay tiempo. Voy quemando, no tengo freno, con 10 libras menos. Listen, insula, predo, agua pa' tu, prestarme el calor. Voy quemando, no tengo freno, con 10 libras menos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!